Aparte de periodista, soy productor también asesor de seguros, vamos a hablar con él, en este día tan especial para tanta gente, vamos a hablar de la importancia del seguro, y sobre todo cómo el seguro actúa en las empresas, en los emprendedores, la posibilidad que le da a mucha gente de poder crecer en su emprendimiento y que puedan estar de alguna manera previniendo todo lo que tiene que ver con los riesgos y crecer sin inconvenientes. Así que bueno, vamos a comenzar con eso, después vamos a tener una charla TED, seguimos con las charlas donde hay un buen feedback, nos hablan y nos dicen que estas charlas sirven para ir capacitándose, para que cada uno que esté haciendo un emprendimiento o que quiera hacer algo pueda ir escuchando, teniendo ideas como para armar algo. Así que bueno, vamos a comenzar, comenzamos de esta manera. ¿Cómo estás Cristian? ¿Todo bien? Hola Ignacio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Saludos a vos y a toda tu audiencia, por supuesto. Bueno, feliz día del productor del seguro, tanto a vos como a todos. Gracias igualmente. Extensible a todos los que están en Olavarría y en la zona, tantos productores que tenemos acá, ¿no? Exactamente. Somos varios colegas y la realidad es que sí, a todos ellos un feliz día. Y nada, realmente cuando vos hacías la intro para hablar un poco de este tema, viste, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es, en base a, tiene que ver mucho con lo que vos decís, en base a concientizar sobre la exposición a riesgos que todos tenemos. Todos. En distintas actividades, con distintos niveles de responsabilidad, pero todos, todos, estamos expuestos. Las 24 horas del día estamos expuestos a diferentes riesgos o a sufrir, también ser víctimas de otros riesgos, ¿no? Entonces, digamos, hoy por hoy el valor de lo que es el productor de seguros es justamente hacer hincapié en la continua capacitación y asesoramiento de los clientes y las... Cuando hablo de clientes, hablo de personas físicas, hablo de personas jurídicas, pequeños riesgos, grandes riesgos, lo que fuere, a todos les cabe exactamente el mismo principio, que es el de asesorar y de concientizar sobre esa exposición continua al riesgo. Estaba hablando de los emprendedores, sobre todo cuando largan una empresa, muchos ponen todo lo que va a pasar, tarde, temprano, y de hecho estamos seguros que todos en algún momento vamos a dejar el mundo y no nos llevamos nada. Pero dejamos siempre proyectos o capaz que gente que capaz que el emprendedor le pidió algún dinero prestado, y bueno, todo eso, hoy hay herramientas que da la industria del seguro, y aprovechamos para saludar a todos los de la industria del seguro, porque este mes que está pasando de la industria también tiene que ver con la industria del seguro, ayuda a mucha gente a poder decir, bueno, mira, voy a poder cubrir esto. Supongamos, hablemos de dos socios que tienen una empresa y que pueden hacer un seguro de vida doble cabeza, ¿no? Sí, absolutamente. El negocio de los seguros de vida es realmente súper interesante. No tiene una presentación en nuestro país tan grande y una penetración en el mercado tan grande como tiene en el resto del mundo, en Europa o los países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, sobre todo, la realidad es que no tiene todavía la difusión y es parte de nuestra tarea también inculcar los beneficios que tienen, incluso hasta beneficios impositivos, ¿no? Deducciones impositivas que tienen los seguros de vida en sus diferentes variantes, en sus diferentes ramas, dentro de lo que es ese tipo de seguro. Y, normalmente, digamos, el valor agregado que nosotros estamos haciendo frente a las empresas y a las personas es hablar de lo que es la función social del seguro, ¿no? Es decir, la Superintendencia de Seguro de la Nación no está haciendo mucho intapié en que se hable de la función social del seguro. Nosotros, a través... Perdóname, vamos a darle un ejemplo a la gente. Una familia tiene, no sé, un accidente grave en la familia. Un accidente, supongamos, no fallecimiento. Y esa persona queda, no sé, con un accidente cerebrovascular. Y esa persona que ingresaba X cantidad de dinero a la casa de un día para el otro no la puede ingresar. Bueno, si tiene un seguro, el seguro va a cubrir ese ingreso que tenía esa persona y va a seguir estando relativamente bien, por lo menos económicamente, seguir su trayecto de vida, pagar cuotas de los hijos, pagar créditos, o cómo se hace moviendo sin tener que acudir al Estado en un momento quiebre, ¿no? Exactamente. Se trata, en definitiva, de proteger el patrimonio, obviamente mensurable desde lo económico, ¿no? Las vidas son irreparables. Pero por lo menos, como vos bien decís, al menos desde lo económico, que es el único factor por el cual puede llegar a medirse una vida, que obviamente es invalorable para... Cualquier vida es invalorable. Pero bueno, desde lo humanamente posible, se establece un valor económico y en realidad la reparación, ese factor productivo que una persona deja de protagonizar, bueno, es reemplazable a través de una póliza. Lo mismo también para las empresas, ¿no? Tratar de cuidar el patrimonio de una empresa. Hoy por hoy un reclamo por un siniestro que no está cubierto o que no fue transferido ese riesgo operativo a través de una póliza, se viene normalmente en alguna acción judicial de reclamo por el daño sufrido, por el tercero. Pensá solamente, Cristian, en un gerente comercial que hoy maneje las ventas de una empresa, que es un hombre clave en la empresa, y ese gerente, por lo que sea le pase algo, a la empresa le genera una pérdida económica muy grande y eso también se puede cubrir. Imaginemos que vos sos especialista en el área industrial en los últimos años, una máquina recién comprada que vino de afuera, que andaba todo bien hasta que se rompió. Bueno, hay seguros de maquinarias, ¿no? Hay seguros de maquinarias e incluso, te diría más, hay seguros, todo riesgo operativo de maquinaria, es que hasta incluso lo que hacen es, atento a este ejemplo exacto que vos diste, que es muy pertinente porque en las pymes sucede, venga una máquina, por ejemplo, que se rompa y sea muy específico el repuesto hasta que viene del país donde se produjo esa máquina, etc. Se cubre también el lucro cesante, es decir, se cubre en póliza, a la concurrencia de la suma asegurada acordada en el contrato de la póliza, se cubre también la pérdida de beneficio, es decir, los días que la pyme dejó de producir por no tener esa máquina, bueno, se puede medir también, se puede pactar de antemano, y esta pérdida de beneficio también, este lucro cesante también se puede asegurar, es decir, hasta no solo la continuidad o la vida operativa de la máquina, sino de la empresa que explota esa máquina. Es decir, hay mucho que se puede hacer realmente de esto, y ya te digo, la base de la concientización de la exposición al riesgo genera después este tipo de charlas donde el valor agregado obviamente es cuidar el patrimonio del asegurado, ¿no? De alguna manera le estamos mostrando a la gente y en el día del seguro queremos mostrar a la gente la cantidad, primero, de productores que son profesionales, que son los intermediarios entre las compañías de seguros y el consumidor final, y la importancia del PAS, con el productor asesor de seguros, porque tienen una responsabilidad legal primero en lo que asesoran y después son los que van a luchar por el cliente final. O sea, por eso sirve de intermediario. Representa a la compañía en cuanto a los productos, pero también va a poder decirte y asesorarte qué es lo que te conviene. Para eso está la discrecialidad de decir, bueno, esta compañía, por ejemplo, es buena con los camiones, esta es buena para los autos, esta es buena para las maquinarias. Y hay un seguro que se está poniendo muy de moda, que está ya hace muchos años en el mundo, que tiene que ver con el seguro de caución. Y quiero que, y vamos a comentarles sobre este seguro, porque no es solamente para alquilar una casa, como se está proyectando ahora, ya no tienen que ir a pedirle la garantía prestada a un tío, a un hermano, al primo, estas cosas que generan incomodidad, porque a veces, bueno, uno quiere salir de garantía y la otra parte de la pareja dice no, capaz que no. Bueno, hoy esta herramienta ayuda a que la gente pueda alquilar un local, un comercio, su vivienda, y tener un seguro de caución que va a actuar para, primero, para pagar al dueño del 1 al 5, lo que se establezca en el contrato, y en el caso de que tenga un problema, bueno, que actúe el seguro, ¿no? Y después arreglará con el que alquile, ¿no? Sí, señor, la caución es una garantía, ¿no? Existen cauciones que hacen mucho a mover la rueda productiva en las empresas, en las pymes, son cauciones para, qué sé yo, anticipos financieros, ejecuciones de contrato, mantenimientos de oferta, una obra en construcción. Exactamente, una obra en construcción, en realidad, lo que se hace es, por ejemplo, una empresa que quiere iniciar una obra, normalmente puede pedir a través de una póliza, pide un acopio de materiales para que le liberen el dinero para acopiar esos materiales, entonces, con una póliza, reemplaza lo que sería ir a pedirle dinero al banco, un crédito al banco para poder acopiar esos materiales. Entonces, con una póliza lisa y llana, lo que hace es suplir eso a modo de garantía, es un aval, y obviamente después tiene también un beneficio económico, incide mucho en la economía de las pymes y el rubro de caución está siendo usado mucho. También, por supuesto, como vos bien decís, en cuanto al tema de alquileres, ya sean comerciales o de viviendas particulares, reemplaza la garantía que es quien vos decís, el amigo, el familiar, conocido, que tiene un recibo de sueldo y que sale garantía, no, no, obviamente es una garantía, digamos, mucho más sólida, si se quiere, en el devenir de la evolución del contrato de alquiler, porque justamente está vigente todo el tiempo, no tiene que ver si la persona que me salió de garantía ya no tiene más ese sueldo o ese recibo de sueldo o ahora le aparece un sueldo menor o no tiene más trabajo o tiene trabajo pero ese sueldo, digamos, ¿Cómo están las seguridades con este tema? ¿Consultan al productor e interactúan con el productor de seguro? Hoy por hoy las inmobiliarias están trabajando, digamos, con caución, es un rubro incipiente, digamos, en nuestra ciudad, va tomando forma como todo, va haciendo su base hasta que después se transforme en costumbre, porque, bueno, obviamente es mucho mayor la seguridad para el locador de que va a cobrar realmente la prestación que está suscrita en el contrato, ¿no? ¿Cuáles son las compañías que son líderes hoy en caución en el mercado? Y mira, hoy hay algunas pocas aseguradoras. Provincia, por ejemplo, es una de las aseguradoras que hace el seguro de alquiler para locales comerciales o viviendas familiares. No son muchas porque, en realidad, el seguro de caución de alquileres es una rama nueva dentro de lo que es la histórica rama de caución de seguros, ¿no? Se van desarrollando nuevas líneas de seguros como también ahora te cuento va a estar saliendo mucho lo que tiene que ver con los intereses colectivos, ¿no? Puestos ahora como el derecho al medio ambiente sano y las causiones de remediación ambiental. Perdóname, tiraste un tema que es un tema de debate ya hace dos años en las juntadas de productores y en los cursos que tiene que ver con lo que va a pasar a futuro porque las generaciones nuevas, el daño ambiental no lo van a tomar a la ligera. Ya se está hablando de la importancia de algunas empresas que desechan materia prima, que tienen desechos industriales que pueden ser demandadas por daño ambiental y es importantísimo que tengan un seguro de daño ambiental que ya están en el mercado porque va a ser hasta difícil de cuantificar y puede ser realmente una pérdida muy grande para la empresa en caso de que tengan algún problema así y los mismos estados van a actuar sobre esto ante la presión de la gente, van a actuar de oficio que ocurren. Sí, vos sabés que en orden con lo que vos decís nos pasa, por ejemplo, en el convenio con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que digamos yo vengo desarrollando ya hace un tiempo, las uniones industriales y las comisiones de esas uniones industriales y parques industriales están solicitando también ese seguro de responsabilidad civil porque están siendo objetos de demandas colectivas ya los parques industriales o las uniones industriales por la contaminación de napas, por la contaminación de aire, por la contaminación de alguna cuenca hídrica. ¿Ya está pasando este tipo de demandas? Sí, ya está pasando, ya está pasando y hay realmente evaluaciones económicas sobre el perjuicio causado a terceros respecto de los predios de los parques o de las uniones bastante importantes. Esto lo veíamos en las películas en Estados Unidos donde tardaban mucho en demostrárselo, bueno, demostraban y eran sumas millonarias, ¿no? Exactamente, esto es básicamente lo mismo. El daño hecho y la responsabilidad civil emergente de ese daño a la integridad física es uno de los más cuantiosos desde lo económico y difíciles de soportar para cualquier entidad o conjunto de empresas que se requiera. Entonces, porque al ser colectivo justamente, lo que sucede es que hay una gran cantidad de demandantes en esa demanda y todos deben ser resarcidos en el mismo sentido. Entonces, es una cuestión también muy importante la responsabilidad civil emergente por un daño ambiental, así como también le están sucediendo ahora las nuevas pólizas que están saliendo sobre reparaciones a los daños en la suplantación de trámites electrónicos, el phishing, el robo de identidad, operaciones intervenidas bancarias o a través de cualquier método de pago que también pueda ser alterado o que algún intruso tome los números de las cuentas o las tarjetas o lo que fuere. Bueno, también en ese caso los delitos informáticos en definitiva son los que están siendo ya objeto de coberturas de seguros. Estamos hablando perdóname Cristian, estamos hablando con Cristian Belausti que es productor de seguros, estamos hoy en el día del productor de seguros matriculado y hablando de la importancia que tiene el seguro para la vida de las personas porque tiene que ver con la prevención de riesgos y tiene que ver con el caso que pase un riesgo las compañías puedan solventar. Estaba pensando recién en los campos, los cambios climáticos que hay para irnos a los seguros agropecuarios una herramienta ya es una herramienta podríamos decir tan necesaria para la persona que va a sembrar. Antes tenían que tirar el cielo y hacer el cielo todo, había gente que tenía el año todo, una granizada, una helada y tardaban dos, tres años en poder volver a reinventarse. Bueno, hoy hay compañías muy especializadas en el tema de granos y también para el emprendedor agrícola que hoy la está peleando bueno, no tiene mucho margen como para decir bueno, pierdo y tengo que salir a pedir prestado para rentar de vuelta. Es tal cual vos lo expresás, en las coberturas de granizo básicamente, obviamente la cobertura principal o el daño mayor es el granizo y después sobrevienen otros adicionales a las pólizas como heladas, vientos fuertes, etcétera, falta de piso, etcétera. Lo que sucede en esos casos es que justamente volvemos a lo mismo. En el caso de un siniestro de una producción agrícola y el establecimiento de una cobertura indemnizatoria para eso le permite continuar el giro comercial al empresario agrícola, su giro comercial no se ve afectado porque es reemplazada a su producción por el valor contratado en la póliza. Entonces, digamos, es lo que vos decís, volvemos al concepto de proteger el patrimonio, no tiene que salir a pedirle prestado a nadie porque en caso de sufrir un siniestro recibirá su indemnización, la indemnización recordemos viene del término indemne, sin daño, es decir, volver la situación a la situación en la que estaba previa a ese siniestro, a la ocurrencia de ese siniestro. Entonces, se trata muchas veces de permitir que el círculo productivo y el giro comercial de esa empresa asegurada continúe aún después de ese siniestro sufrido. Entonces, es importante. Vamos, vamos, dame dos segundos, vamos a una pausa, no se vayan, porque vamos a hablar después de la pausa de la importancia de la conciencia social del seguro, de la importancia que tienen la educación de los chicos y que tendrían que haber, no sé si una materia, pero sí una parte de educación hacia las herramientas que tiene el seguro, porque hoy el empresario que quiere crecer o la persona que quiere crecer son inteligentes, hablemos de hasta de los seguros, de los seguros médicos, ¿no? De la importancia de una persona que viaja y tiene que ir con un seguro médico que cree que nunca le va a pasar nada y de donde le pasa le cobran mil dólares, la consulta se quiere matar, no estamos hablando desde el pequeño comercio, el industrial, el seguro, por ejemplo, de la casa, hoy asegurar incendio en la casa es muy barato, es muy económico y es casi de no que sea gente que no tenga seguro en la casa o de robo, entonces, que lo va a dejar dormir tranquilo, va a poder irse de vacaciones tranquilo y a la hora de contratar al ir a ver al productor asesor de seguro, una de las importancias Cristian y en esto creo que vamos a conseguir de no mal asegurar un televisor vale 60, no vale 30, no, pagá por 60 y decirle a la gente bueno, si vos no podés pagar por el total de seguro sabés que vas a estar cubierto sin 50%, no vas a perderlo, pero sí, así es el año que te entiendes, es un mero trámite que se hace por teléfono, hay que anotar hay que anotar un montón de cosas. Sí, mirá, está perfecto lo que vos contás, Ignacio, en realidad nosotros siempre a la hora de hacer un seguro de hogar lo primero que decimos es que esa póliza tiene que calzar como guante a la mano, es decir, el seguro más importante no es sin ninguna duda el más barato, es decir, hay que hacer un estudio sobre cada casa, sobre cada hogar en particular, nosotros no somos partidarios de los seguros que en la jerga nuestra denominamos los enlatados, es decir, es una sola cobertura diseñada, no importa la casa lo que tenga, las medidas de seguridad que tenga, la superficie que tenga, ¿por qué? Porque digamos, las coberturas de hogar, es muy importante que la gente sepa que son seguros que se denominan con cobertura aprorrata, aprorrata ¿qué quiere decir? Justamente es un prorrateo de la cobertura. Si la, pongamos, tengo una casa que vale 200 pesos, pero yo para no pagar tanto seguro la aseguro por 100 porque no pasa nada, en total tengo 100 pesos de seguro. Tengo un incendio y se me incendia el 50% de mi casa, el seguro lo que va a hacer es ir, va a verificar que el 50% de la casa está siniestrada y en vez de pagarme el 50% de 200, me va a pagar el 50% de 100, que es lo que yo contraté. Entonces después empezamos con los problemas de lo que se denomina técnicamente el infraseguro. Nosotros recomendamos todo el tiempo no entrar en el infraseguro, primero por el proceso inflacionario, que además está a decir por todos nosotros es conocido, entonces los valores contratados en póliza es importante verlos con cierta frecuencia y acordar con el productor algún endoso de póliza si corresponde o no, justamente para que ese valor quede actualizado respecto al mercado. Importante, discúlpame, ahí te quiero interrumpir un poquito de vuelta, pero importante a la gente decirle que al momento de contratar el seguro es realmente importante poder establecer el monto y qué es lo que uno está comprando y leer la póliza. Los bancos, por ejemplo, que capaz que lo llaman por teléfono y quieren hacer un seguro por el banco, agárrense la cabeza, normalmente los seguros que tienen, si yo tengo un seguro de vida, no, no, usted tiene un seguro, la mayoría es una protección del saldo de la cuenta corriente, si a usted le pasa algo el banco lo que va a hacer es cobrar el saldo que usted le debe pero no le van a dar plata a su familia y mucha gente está mal creída o hay gente que se pone a asesorar en seguros si no son matriculados, hay una credencial que el productor asesor de seguros tiene que tener y esa credencial la puede exigir usted al momento de ir a contratar a un productor que es lo que va a validar que es un profesional que le está haciendo el seguro y esto conlleva un montón de responsabilidades y la tranquilidad que al momento que tenga un siniestro le van a aconsejar lo mejor la verdad el mercado tiene un 65% de las pólizas hechas por productores de seguros se ha demostrado que los seguros enlatados no terminan sirviendo o sea exacto la venta telefónica termina no siendo medida y hay muchas cosas sobre todo para el emprendedor y siempre aconsejamos que el empresario el emprendedor al cual nosotros dirigimos casi todo el programa vaya a ver un productor te puede ir a ver a vos Cristian y decir bueno yo tengo esta empresa o estoy emprendiendo esto ¿qué riesgos tengo o qué riesgos creo que puedo tener? y a partir de ahí se hace un presupuesto de cómo llevar mejor la cosa porque en el caso que te pase algo en una empresa que está en marcha que la gente viene poniendo todo el dinero que tiene no tiene dinero para contingencias entonces es más barato ir poniendo un poquito cada mes que tener que el programa de golpe ¿no? Mirá está clarísimo el concepto tuyo es espectacular por ejemplo mira te doy uno hablando de pymes pero cuando hablo de pymes no hablo de empresas de 100 empleados te hablo de comercio te hablo del kiosco que tiene un solo empleado de ahí para arriba cualquier cosa mucha gente piensa cuando da un empleado en blanco le hace su ART y le hace su seguro de vida obligatorio que paga en el formulario 931 de cargas sociales de afil piensa que con eso está cubierto totalmente entonces nos ha pasado en la práctica lamentablemente que al momento del siniestro como siempre decimos nosotros en el momento de la verdad lo que sucede es que no está cubierto completamente es más de los 360 grados de exposición a riesgo la ART y el seguro de vida constituyen 180 grados ¿por qué? porque hay otros seguros que no tienen nada que ver con riesgos de trabajo como son los dictados por ejemplo por la ley 20.744 la ley de contacto de trabajo como son los dictados por el convenio 130 barra 75 de empleados de comercio convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio esos seguros digamos no son obligatorios tenemos que mandarnos saludos a los empleados de comercio si en su día por supuesto los saludamos también si señor muy buen detalle lo que sucede por ejemplo es que mientras esté vigente la relación laboral las 24 horas del día y por cualquier causa si un empleado se invalida porque tiene un accidente o fallece porque tiene una enfermedad o por lo que fuere la causa del fallecimiento el empleador debe indemnizarlo según dice la ley de contacto de trabajo con el 50% de la indemnización de un despido sin causa si es fallecimiento y con el 100% de la indemnización de un despido sin causa si es invalidez y si es empleado de comercio es empleado que ha fallecido o sea invalidado además la indemnización también por el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio es una indemnización adicional a todos los demás que ya te nombré de 12 sueldos de un empleado administrativo categoría A de paritarias oficiales del convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio entonces ocurre un siniestro y el empleador piensa que bueno estoy cubierto porque estoy pagando retes y seguro de vida y le caen cartas documentos de algún abogado de los derechos habientes y le van a estar reclamando esto y en realidad cuando alguien tiene un empleado una empresa que tiene un empleado hace muchos años indemnizarlo doblemente por estas otras dos cuestiones que yo te nombré capaz que no lo tenía ni pensado porque en realidad ¿cómo lo voy a indemnizar si yo no lo despedí? Imagínate alguien que tiene empleado de 30 años 25 años exactamente entonces estos son los riesgos inherentes que por ahí nosotros tratamos de asesorar a las pymes en esto y por lo menos decirle mira esto existe y encima si contratas este seguro y te quitas de encima ese riesgo operativo en la relación laboral te quitas transferí ese riesgo sacátelo de encima y encima el costo de esas pólizas de seguro se deducen de ganancias entonces también tenés un beneficio impositivo sobre los seguros de vida que traban su objeto sobre una relación laboral entonces digamos es importantísimo por lo menos decirle al empleador mira esto es así y tus riesgos son estos después que el empleador decida pero no sin antes haber tomado conocimiento de parte nuestra que es nuestra tarea decirle los riesgos son estos se corren y nunca pasa nada pero cuando pasan las cosas definitivamente empiezan los problemas entonces sí ahora estamos hablando de volvemos del tema del seguro para lo que se están enganchando ahora Cristian Belausti es productor de seguros colega y estamos hablando de la importancia de cómo uno puede prevenir riesgos antes de que sucedan cuando suceden uno estar cubierto o por lo menos mayor cubierto contrariamente a lo que mucha gente cree la gente que tiene más dinero en el mundo son los que tienen las mejores pólizas de vida son los que tienen los mejores seguros de retiro son los que mejores tienen sus seguros de autos porque quieren vivir tranquilos y pueden bancar el tema del seguro es poder bancar la prima la cuota y tener conciencia de eso pero compañías muy grandes de seguros a nivel mundial como Zurich cuando viene un jugador de fútbol que vale millones el directorio analiza a ver si lo toma o no o sea es al revés la póliza la compañía es la que ve si le toma el seguro o no como bueno cualquier persona hay muchas personas de riesgo también y llegar a tener una póliza de vida en el poder de uno es una satisfacción que muchos que la tienen ya lo saben porque te permite gastar tranquilo la que tenés que ganar y la podés gastar porque si le pasa algo la familia va a estar cubierta vuelvo a vida porque mucha gente se pasa acumulando propiedades por si le pasa algo no vive cuando hay herramientas que hoy suplen eso como el tema del ahorro en un seguro de retiro nosotros los de nuestra generación si este país sigue así se va a cobrar cada vez más chaucha y parito o sea hoy un seguro un autónomo es de 18 mil pesos creo más o menos es una vergüenza entonces si usted que tiene una empresa no va juntando hoy aparte de su canasta de inversiones y demás en algún seguro de retiro que le garantice y vamos a contarle un poquito a gente que hoy se puede descontar una parte de ganancias son inembargables o sea que también está muy bueno si hace seguro en dólares puede comprarlo a precio oficial o sea que hay muchos beneficios para que la gente pueda hoy aprovechar los seguros de retiro como vos bien decís primero nada son pólizas de seguros emitidas y autorizadas por la superintendencia de seguros de la nación a mí me tocó en el antiguo grupo de banco francés y consolidar en el año 2000 2001 cuando fue una gran crisis del país ejercer los pagos de los seguros de retiro la gente retiraba el dinero y todos recibieron su dinero aportado es decir desde ese momento vivido creo que obviamente la experiencia indica la solidez de esta póliza de esta cobertura son como vos bien decís inembargables tampoco pagan bienes personales se deducen de ganancias este año hasta 18 mil pesos de ganancias entonces el empleador puede decir bueno pago 18 mil pesos de ganancias al estado o me los quedo yo los ahorro sí señor y lo que sucede es que hoy por hoy un ahorro de por lo menos esos 18 mil pesos pongamos la gente puede ahorrar lo que tenga ganas porque su dinero ahorra lo que tiene ganas de ahorrar está rindiendo alrededor de un 58-60% anual entonces incluso es mejor opción que un plazo fijo en cuanto a esto de que vos decís las herramientas que realmente es tal cual vos decís hay herramientas que son mucho más eficientes para incluso proteger el patrimonio del proceso inflacionario también y que obviamente tiene que ver con la tarea que nosotros tenemos de llegar a las personas y comunicarles que existen estos beneficios que están que son absolutamente igual de sólidos que la constitución de un plazo fijo en cualquier banco porque es una operación que está regulada por un ente de control como es la superintendencia de seguro de la nación y por lo tanto la solvencia y la tranquilidad al momento de tener que ejecutar el rescate del dinero ahorrado durante el tiempo que cada uno decide el seguro de vida por ejemplo para mucha gente que a veces duda el seguro todos dudan hasta el momento que pasan los siniestros ahí todos se preguntan si tenían la póliza porque como todo cuando uno va a comprar algo todo cuesta lo que no cuesta no vale y sería en realidad sería poco serio que no cueste algo lo que yo siempre me pregunto es hay una deuda en la Argentina por parte de las compañías de hacer esto que estamos haciendo hoy de alguna manera que es explicarle a la gente la cantidad de seguros que hay desde los de propiedad horizontal de los de los de country o sea hay un montón de seguros para poder cubrirse que esto le genera a la persona más tranquilidad hay muchas tranquilidades específicas por ejemplo el otro día me comentaba alguien que tenía autos trabaja con autos antiguos los sacan dos veces por año para dos carreras esa persona no necesita tener un seguro todo el año o con una cobertura igual que alguien que está todo el día manejando son seguros especiales y hay esos seguros especiales sí esos seguros especiales que vos bien contás incluso la industria de de la actividad aseguradora a nivel mundial está desarrollando ya productos pensados para los centenials que son los chicos obviamente los más chiquitos nativos digitales pero que ya en muy corto tiempo van a empezar a ser consumidores de pólizas de seguros y lo que está sucediendo que tiene que ver un poco con esto que vos contás es que las aseguradoras están empezando a hacer por ejemplo seguros de experiencias seguros de experiencias es decir nada me voy tres días a la actividad quiero quiero ver quiero ver esa experiencia muy bien fenómeno vas a tener una póliza a medida para esa experiencia que querés vivir porque se sabe por ahí una característica del centenial es que también le interesa mucho más vivir la vida que quizá quedarse guardado empezar a ahorrar tener su casa por ahí son otras prioridades que tienen ellos respecto de nuestra generación y que en definitiva hay que adaptar también los seguros entonces era impensado hasta hace poco tiempo decir bueno va a haber seguros de experiencias bueno se van a hacer ese tipo de seguros por dos horas tres horas dos días tres días es decir la industria tiende a acompañar un poco obviamente todos los cambios culturales y esta revolución tecnológica y en realidad nosotros tenemos que estar atentos a brindar todo ese tipo de coberturas y como vos dijiste hace un rato el bagaje de coberturas es un mundo es impresionante todo es susceptible de ser asegurado si es lícito entonces es importantísimo también estar al día con eso vivir capacitándose vivir estudiando para poder ofrecerle al cliente al momento de que nos plantea alguna duda cuál es la variante cuál es la compañía que le va a dar la mejor cobertura en eso cuál funciona mejor etcétera es un poco digamos como yo siempre digo uno es apasionado por lo que hace y bueno en definitiva volcar eso hacia los clientes que son los que requieren el asesoramiento del productor eso es lo que importa por suerte hoy la tecnología hace que cada persona con la aplicación pueda ver el estado de su polis a poder como está pago con la está la aplicación argentina ya usted necesita ni ir con el recibo porque será automáticamente usted tiene seguro el día exactamente tenemos la comunicación por whatsapp las fotos que puede sacar una persona antes que le pase algo y comunicarlo automáticamente las 24 horas o sea hay un adelanto muy muy importante con un mercado muy grande todavía para crecer justamente por esto por la falta de a veces no digo de conciencia sino de información mucha gente no sabe que podría estar asegurada su vida y dejar tranquilo su familia el estudio de sus hijos o los seguros que hay para que pueda estudiar el día de mañana en la facultad bueno y esto si no lo fueron a ver tiene que ir usted a ver al productor que es lo importante Christian de alguna manera bueno este programa dedicado a todos los productores de seguros que están hoy en Olavarría bueno las compañías también que que tienen una gran labor que en cada región las compañías trabajan en forma diferente estudiando la sinestabilidad de cada lugar y bueno aprovechamos también nuevamente para mandar un feliz día a la gente a todos los empleados de comercio en su día y estos son temas que no son menores a la hora de crecer un emprendedor en una empresa uno de los factores más importantes en cualquier compañía en el mundo tiene que ver con el tema de seguros porque esto lo que va a hacer es que uno crezca en forma sostenida ahora si usted quiere tomarse todos los riesgos no pagar nada bueno el día que le pase algo todo lo que construyó se puede convertir como en un abanico de cartas que derrumba todo y a nivel personal las casas los autos importantísimo no importa que sea obligatorio el que sale con una moto tener seguro el que sale con un auto tener seguro los empleados como decía Cristian ver el seguro total que uno tiene que tener y también para los dueños de las empresas a veces hay sociedades que no saben y nos vamos a ir con esta duda ¿qué pasa si a uno le pasa algo? bueno hay seguros que cubren a la otra parte de la familia para que uno se quede con la compañía y la otra parte de la familia pueda tener un proceso indemnizatorio y todo siga en marcha como dijiste vos Cristian el seguro lo que hace es tratar de devolver la situación al momento de que no había ningún problema ¿eh? exactamente exactamente tal cual Cristian bueno muchísimas gracias estos emprendedores nos vamos gracias a vos Ignacio con ustedes bueno como siempre trayéndoles novedades las cosas que vamos viviendo nosotros a nivel organizacional de emprendedores un mes de la industria queremos saludar a todos los industriales que están en la ciudad de la barría a todos los emprendedores hay muchísimos cada vez más esta pandemia despertó mucha creatividad yo digo que cada crisis despierta mucha creatividad cuente con nosotros con el programa para poder salir para poder mostrar sus experiencias no damos abasto la verdad hay muchos llamados vamos de a poco pero ya llevamos casi 19 años en el aire con emprendedores y esto es gracias a todos ustedes